Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te veas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres muy Te doy todo lo mío hasta mi respirar Haciendo que me oyen más Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Haciendo que me oyen más Tú soy tu Romeo pero no santo Haciendo que me oyen más Te doy todo lo mío hasta mi respirar